¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es. Pónganse en marcha. Una estación de comunicaciones. Abramos la puerta y desactivemos la terminal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estamos despertando, cabrones! ¡Venga! ¡Venga, culeros! ¡A descargar, matos! ¡A eso le llaman trabajar! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Quiero matos, ustedes! Entendido, ya voy para allá. Recibido, objetivo señalado. Enemigo liquidado. Bien, todo bajo control. ¡Concentración! Necesito que se concentren y nos de las chingadas. ¡A ver si vamos despertando, cabrones! ¡Venga! ¡Venga, culeros! ¡Tienen un buen de frearia! ¡Concentración! ¡No se vale descansar! ¡Es el de huevos! ¡Suden, cabrones! ¡Pueden respirar tranquilos! Entendido, allá voy. Voy a donde pueda, a ver bien. Llevamos cinco. ¡Venga, cabrones! ¡Venga! ¡Venga, culeros! Voy a una ubicación mejor. Ya tengo el objetivo. Objetivo señalado. Entendido, ya voy. No veo el objetivo. Entendido, objetivo marcado. Objetivo perdido. Objetivo marcado, cuando digas. Sin objetivo. Repito, sin objetivo. Objetivo marcado. Está abriendo fuego. Agitamos el avispero. ¡El teniente quiere salir corriendo! ¡Ahí les va! ¡De la nada! ¡Qué chingados esperas! ¡A partir de la madre con todo! ¡Vamos, desespero! ¡Qué mata! ¡Mierda, mierda, seca! ¿Qué debemos hacer? ¡Despejado! Vi una caja de armas. ¡Se acerca un helicóptero al suelo! ¡Al suelo! ¡Un helicóptero! ¡Granada! Objetivo destruido. ¡Hora de irse! Se están quedando sin lugares para esconder su mierda. ¡Granada, esto me viene bien! ¡Granada, esto me viene bien! Yo conduzco. Tenemos información sobre la ubicación de varios alijos de cocaína en Mojocoyo. Deben localizarlos y destruirlos para presionar al narco de Mojocoyo. ¡Granada, esto me viene bien! 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 Gracias. 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 Veo a otro. Ya van cinco. Veo un francotirador. Voy a ponerme en posición. Necesito una ubicación mejor. Percibido. 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 Ya tengo el objetivo. Listos. Cuando quieras. Atacando al enemigo. Carajo. Estuvo cerca. Bien. Todo bajo control. No estamos bien. Todo bien. Objetivo avistado. Puedo ver a otro objetivo. Veo un tercero. Recibido. Ya voy. Buscaré una buena ubicación. Sí. Objetivo marcado. He perdido. Enemigo abandido. Veo a un objetivo que lleva a sus fusiles. Veo un depósito de cocaína. Liquidémoslo. Te va a ver. Regresa. Mierda. Encontraron un cadáver. El teniente se escapa. ¿Vas a ejecutarlo por herir tus sentimientos? ¿Están bien? Nos salvamos. Por aquí hay una caja de armas. Granada. ¿Esto combina con mis botas? Está bien, Granado. Está rico destruido. Vámonos. Mierda. Parece que cuanto más destruimos, más construyen ellos. ¡Pinche cabrón! ¡Pinche cabrón! Tenemos información sobre la ubicación de varios alijos de cocaína en Mojokoyo. Deben localizarlos y destruirlos para presionar al narco de Mojokoyo. Deben localizarlos y destruirlos para presionar al narco de Mojokoyo. Atención, tenemos compañía. Oye, ahí hay un grupito del cártel, cerca del barril de combustible. Se acerca un helicóptero al suelo. No te sucede, te van a ver. No te sucede, te van a ver. ¿No notan algo extraño en este lugar? ¿Qué es esto, un puto campo de nabos? ¿En serio? ¿No hay mujeres en este pueblo? No. ¿No hay mujeres en este pueblo? ¡No hay mujeres en esta chuva. ¡No hay mujeres en este pueblo! Acabo de ver a uno con subfusiles. Veo un segundo objetivo. Veo un tercer objetivo. Ehi, francotiratore nel techo. Se acerca un helicóptero al suelo. Helicóptero al suelo. Agáchate antes de que te vea. Veo dos narcos por aquí. Veo a un objetivo que lleva a subfusiles. Acabo de ver a uno con subfusiles. Por aquí hay algunos sicarios. Ahí por el montón de llantas. Entendido, ya voy para allá. Me voy a poner en posición. Voy a una ubicación mejor. Objetivo señalado. Tengo el objetivo. Listos para disparar. Iniciando ataque. Carajo, estuvo cerca. Entendido, allá voy. Voy a donde pueda, ver bien. Sí, objetivo marcado. Baja confirmada. Retrocede, retrocede. ¿Por la labor? ¿Por qué van de ahí? ¿Qué pedo? ¿Qué fue eso? Todo bien. Entendido, ya voy para allá. Me voy a poner en posición. Entendido, ya voy. Pueden respirar tranquilos. Ya veo al objetivo. Recibido, objetivo señalado. No veo al objetivo. Ya no veo al objetivo. Entendido, objetivo marcado. Uno menos. A descargar, vatos. No veo al objetivo. A descargar. No veo al objetivo. No veo al objetivo. No veo al objetivo. Bien. Ahí está. Aquí está la fleve. Aquí está la fleve. ¡Granada! ¡Ahí les va! ¡Háganlo de culo a estos putos! ¡Granada! ¡El teniente se escapa! ¡Va a ser el último de los alijos! ¡Mierda! ¿Cuánto creen que va a dar todo eso? Más de lo que ganaré en toda la vida. Mis zapatos cuestan más de lo que ganarás en toda tu vida. Tus zapatos cuestan más de lo que ganarás en toda tu vida. Pago a plazos, cariño, y valen lo que cuestan. Bowman, destruimos la cocaína. ¿Dónde está el narco? Esos escondites andaban un poco escasos de mercancía. A decir verdad, muy escasos. ¿Vamos por la cocaína o el narco? El teléfono del narco estuvo muy solicitado durante los ataques. La ISA trianguló su posición a una casa de rancho Zabala. Diremos a echar un ojo. Llévenlo al punto de reunión. Yo misma le preguntaré dónde guarda la cocaína. Llévenlo al punto de reunión. Llévenlo al punto de reunión.